hola en este vídeo vamos a trabajar con las selecciones en photoshop vamos a ver las maneras varias maneras de hacer selecciones de seleccionar partes de una imagen en el programado de photoshop entonces para esto vamos a descargarnos este fichero de trabajar con selecciones psd y sobre él vamos a hacer algunos algunos ejercicios entonces lo primero nos vamos a venir aquí a la capa frutas y vamos a coger la misma selección rectangular y vamos a hacer una selección aquí herramientas el marco rectangular hacemos la selección de este de esta fruta y ahora como es un color plano es sencillo seguir seleccionando podríamos hacerlo con la herramienta varita mágica coger el trozo que nos falta para tener el cuadrado podríamos hacerlo con la extender con la opción extender que no se extiende hasta hasta este rectángulo y entonces aquí lo que vamos a aplicarle a este fruta es una capa de 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 tono y saturación una capa una máscara de capa de tono saturación y vamos a cambiar el tono para que esto parezca un limón entonces vamos a poner aquí 30 y ya si parece completamente un limón ya tendríamos nuestra primera herramienta es la selección con el marco rectangular que igualmente podríamos haber cogido el marco elíptico y hacer esto igualmente lo hubiéramos dicho selección extender y nos habría seleccionado bueno en este caso hemos acogido el de el de la otra es que están en la misma capa y son colores parecidos ahora por ejemplo ya si nos habría cogido solo el restante bien vamos a ir ahora a la capa de fruta y vamos a usar esta otra herramienta la herramienta la herramienta lazo nos permite hacer selecciones a pulso digamos entonces vamos a seleccionar por ejemplo este kiwi con su sombra y nos comprobamos que estamos en nuestra capa y con la herramienta cuenta gotas vamos a coger este color y lo que vamos a hacer es cubrirlo con ese color entonces aquí lo que hacemos es en edición rellenar decirle que nos lo rellene con el color frontal entonces desaparecería nuestro 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 nuestra fruta pero vamos a hacerlo haciéndolo en una capa distinta para conservar el fichero original tal cual vamos a utilizar opciones en este caso no destructivas tapadera le ponemos al nombre de la capa y ahí es donde estando seleccionada la capa le decimos edición rellenar y con el color frontal entonces tenemos esta capa esta tapadera que cuando llegamos la podemos ocultar y tenemos la capa de tono y saturación la máscara de ajuste para esta ahora nos vamos a ir a la parte del frutero y vamos a utilizar una nueva herramienta que va a ser la herramienta en selección de objetos que está en el mismo lugar que la garita mágica pues con esta herramienta lo que vamos a hacer es una selección rectangular vamos a hacerla por ejemplo de estas dos frutas hacemos una selección rectangular al cabo de unos segundos veremos como la herramienta ha distinguido esta fruta dentro de la selección que hemos hecho ahora vamos a seleccionar el resto de la canasta para ello lo que vamos a hacer podríamos hacerlo con la mayúscula pero en este caso lo que vamos a hacer es añadir selección utilizando este método en este método estas son las selecciones normales si seleccionamos una cosa nos destruye las selecciones anteriores nos deselecciona las selecciones anteriores si usamos esta opción añade selecciones cada vez que seleccionamos cosas con esta opción nos deselecciona cosas lo que seleccionamos se queda deseleccionado de lo anterior y en este es la intersección vamos a usar el añadir y vamos a hacer otro recuadro con otras frutas vamos a hacerlo por ejemplo desde aquí y al cabo de unos segundos nos hace esa otra selección por último vamos a añadir una más que sería este recuadro y así tendríamos ya todo nuestro frutero seleccionado obviamente podríamos haber hecho la selección directamente un solo rectángulo que lo englobara todo y nos habría resultado el mismo efecto lo único era por ver esta opción esta opción de selección de añadir entonces una vez hecho esto vamos a crear una capa de ajuste con brillo y contraste y le vamos a dar brillo a nuestras frutas vamos a darle un 24 por ejemplo bien, siguiente vamos a ver ahora que le hacemos a este chaval esto lo que vamos a usar es la herramienta de selección de selección rápida que es una varita mágica de selección rápida que es como un pincel que tiene sus opciones de tamaño de pincel y lo que haremos es posicionarnos eso es siempre posicionarnos en la capa que vamos a retocar y arrastrar nuestro seleccionador por la parte que nos interesa entonces ahora voy a usar la opción de añadir que en este caso es este más que aparece aquí y le damos por el brazo la naranja y vamos a meternos también en los dedos ¿qué ocurre? que yo podría haber hecho todo el dibujo de una sola vez pero hay muchos tipos de cosas en las selecciones que interesa hacerlo por partes porque si te equivocas y le tienes que dar a control Z desaparece completamente la selección entonces conviene ir haciendo las selecciones por partes por si ocurre esto le damos a control Z y seguimos donde lo habíamos dejado paso a paso bien, ahora vamos a usar la opción de restar para restar este trozo que ha quedado aquí hacemos un poco arrastramos por aquí y ya nos va a detectar todo esto ¿qué pasa? que se nos ha ido un dedillo por ahí pues vamos a darle ahora al dedillo ahí está, ahora sí ahora tenemos la selección bastante y lo que vamos a hacer aquí es una nueva máscara una nueva máscara de darle en equilibrio de color porque estamos viendo que está muy tendente al amarillo pues le vamos a dar equilibrio de color y vamos a decirle que en vez de amarillo se vaya hacia el azul por ejemplo vamos a darle un 65 un 60 entonces ya tendré el el chaval un color un poquito menos amarillento así es como estaba y así es como lo veamos bien, pues esto sería todo es un poco de haber visto las selecciones en photoshop venga entonces ya